Se da la partida de la quinta del programa. Catilí, Jibulé, buscan la punta. Cerca Monasterio, también cromático. En el grupo se aprecia a Sayahang. Han recorrido los primeros 300 metros con Jibulé dominando. Segunda quedó Catilí, tercero Monasterio, cuarto cromático. En el quinto lugar, Sayahang. Más atrás han dejado a Pursan. Últimos 500. Jibulé es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Catilí. En el tercer puesto, mejorando Pursan. En el cuarto lugar, cromático. Faltando exactamente 300, Jibulé es el que marcha en la delantera. Segundo, Pursan. En el tercer puesto, Catilí. Últimos 150, Jibulé, Pursan, cabeza a cabeza. Ha dominado Pursan, Jibulé quedó en el segundo lugar. Pursan en la punta, llega a la meta. El segundo lugar para Jibulé. El tercer puesto para Catilí. Luego, Sayahang, cromático. Gana la quinta carrera del programa. El número 5, Pursan. Con Jorge Panayjo.